Gracias por tu amor Por tu presencia en mi vida Es hermoso estar contigo Sé que sin ti no hay felicidad Y no quiero en mi camino regresar Oh Señor Quiero caminar contigo Oh Señor Tomado de la mano No me dejes separarme de tu lado Oh Señor Quiero siempre ir contigo Cuando el camino es difícil Llévame Jesús Mi amigo Hijo Oh no Me dejes de tu lado Quiero llegar hasta el final Sí Señor Cuando estemos juntos Por la eternidad Oh Señor Quiero caminar contigo Oh Señor Tomado de la mano Oh Señor No me dejes separarme de tu lado Oh Señor Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Oh Señor Oh Señor Quiero caminar contigo Oh Señor Oh Señor Madro de tu lado Tomado de tu lado Tomado de la mano No me dejes separarme de tu lado Oh Señor Oh Señor O Señor Quiero caminar contigo de ir contigo oh Señor quiero caminar oh Señor quiero caminar contigo oh Señor tomado de la mano tomado de la mano no me detienes no me detienes de pararme de tu lado oh Señor quiero siempre ir contigo oh Señor oh Señor quiero caminar contigo oh Señor tomado de la mano no me detienes no me detienes no me detienes no me detienes contigo 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 siempre contigo Señor contigo 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 ¡Siga!